Bueno, pues, muchas gracias por la historia y la congregación en este estudiado de mi comisitud en Masparusi bienvenido a la ministra de Tata sobre el lenguamiento vector, el lenguamiento suberano vector en matemáticas escalarias y ahora consultando y apreciando un nuevo ocultamiento un nuevo lenguamiento vector para escalar un entendimiento causal y ahora ocultamos o cruzamos nuestro oculto cerramos nuestros ojos dictamos un ovni nuestra intentú activar escudato frecuencia resonatoria distacto cicactea ciccer nos desamos en silencio conectud profunda y conectud en silencio y y en silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. 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 können аз... Aseat.. una respl butilla de manera de manera mediante una forma dinámica inercial mediante por inercia nosotros hicimos un uso dinámico que es estomando pues fuera de los patrones de del ritmo básico escalar interno resonante del del ritmo básico de tensión interna de La ley natural. Estamos fuera del ritmo básico de pulsación interna de la ley natural porque no tenemos ni idea. Entonces se trata de volver a recordar los patrones artísticos ordinarios universales de la ley natural y de manera intencional y consciente dirigir nuestro propio pulso de vibración hacia la frecuencia causal resonante. Entonces son todas informaciones, informes, datos, conocimientos que hasta ahora permanecen totalmente fuera de la conciencia de todos los jugadores de esta matriz porque no es que sea un olvido. Este conocimiento no lo quitaron con el reset porque ni siquiera antes del reset nunca ha existido este conocimiento en matriz. Existe cada reseteo, gran reseteo. Existe un borrado de la memoria. Pero no se nos ha quitado, el matriz no nos ha quitado, o sea, el resetero no nos va a quitar este conocimiento porque no existía, nunca ha existido realmente, porque no es un olvido, sino que estamos más allá de un estado de amnés, estamos en un estado de agnosis. O sea, se carece totalmente la conciencia de esto. Incluso fuera de matriz hay una agnosis. Fuera de matriz no conocen tampoco este conocimiento, salvo los que estén en una. O sea, no están a este nivel parasitados de falso conocimiento en matriz, la falsa síndrome está cognitiva, pero tampoco tienen este conocimiento. Este es un conocimiento único, fuera de matriz incluso. Entonces, aquí estamos en una total agnosis, o sea, falta total de desconocimiento. Tenemos tres niveles. Tenemos por un lado ignorancia. Vamos a ver en algo que llamamos contrastación o conceptos de actores contrastantes paralelos, donde vamos a entender la falsa sinonimidad que hay entre las palabras y que la gente toma una cosa por otra pretendiendo que significa lo mismo y no significa cosas muy diferentes. Por ejemplo, tenemos niveles, por ejemplo, de desconocimiento. Tenemos la ignorancia, pues que se toma como una referencia de desconocimiento mecánico natural. O sea, tiene desconocimiento. Es que la ignorancia simplemente es desconocer intencionalmente algo, me niego, o sea, negarse a conocer algo, ¿sí? Como un juez, un juez en un acorde, o se niega a conocer un caso y se me niego a conocer este caso, no, no, no entra en conocimiento porque elige desconocerlo intencionalmente algo. Cuando tú no quieres ver algo, no quieres voltear a ver a alguien, dices que no lo pelas o que lo estás ignorando, pues eso es lo mismo, ¿no? O sea que ignorar es intencionalmente desconocer algo por la propia voluntad y intención consciente. Entonces, pero tenemos la cuartada de que usamos ignorar, pues yo ignoro, porque es como una descarga de la carga de la prueba. Le quitamos fuerza a la carga. O sea, tenemos más inocentes si ignoramos lo que tendríamos que conocer, ¿no? Por eso no sabemos que contienen esas cosas que están hinchando, ¿no? Por ejemplo, porque preferimos ignorarlo y nos sentimos inocentes y víctimas, ¿no? Entonces, otro nivel de desconocimiento sería propiamente la, ya, realmente la nesencia, la nesencia que es este, cuando tú sí quieres entender algo o conocerlo, pero tu conocimiento no está al alcance, a tu alcance. Entonces eso, tú tienes la intención, pero no tienes el conocimiento a tu alcance, eso es inocencia. Si tú tuvieras ese conocimiento por delante de ti, tú accederías a él voluntariamente, pero no lo tienes entonces en esencia, que es lo más que se asemeja más a la inocencia. Entonces, luego ya tendríamos como un estado de amnesia, unos días cuando alguien se va a dar un vuelto y no recuerda algo, ¿verdad? Olvido, o amnesia, a nivel amnesia, pero esto va más allá porque aquí se pierde la conciencia, el conocimiento esencial, desde que estás fuera de la matriz, por eso caíste aquí, ¿no? Entonces, estás en un estado de diagnosis porque no recuerdas el conocimiento esencial, o sea, el conocimiento de tu conciencia de sonido, tu conciencia primigenia, tu primera vibración, tu primera vibración. Está almacenado todo el conocimiento esencial que llamamos el registro acústico, el registro de sonido, que es anterior a todo el registro de todo conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos, esta neolengua que nos dieron y este receteo que algunos que nos han estado dando periódicamente en esta matriz, no nos citaron ese conocimiento esencial, simplemente, simplemente es parte de la naturaleza, de la voluntad, de las circunstancias por un lado históricas, aquí vienen en una vacunía falsa en la cognitiva, donde sí se nos ha quitado, nos someten a constantes receteos, etcétera, periódicos, pero es más bien falta de intención consciente, falta de un textilio interior del alma para acceder a un conocimiento más esencial y que está totalmente fuera de nuestra conciencia, porque no, a nivel, hay niveles de entendimiento, de acceso a este conocimiento, que es a nivel de la obra natural y es el conocimiento que puede alcanzar los shamanes, los verdaderos shamanes, los trombos alucinados, que se alucinan con la deaguase y todas esas cosas, son programas, son los shamanes, son alucinan, ¿cómo vas a hacer un shaman si vas a alucinar? En un sitio, en un estado conciencia alterado, es ilusible, es absurdo, son farsantes, entonces, el verdaderos shamanes ni siquiera vio en la civilización, está fuera de la civilización. Entonces, bueno, esos seres pueden alcanzar a nivel intuitivo un conocimiento esencial que les permite alinearse con el alma, que les permite acceder a la alineación con el alma vago y con la transmigración vago, o sea que con el estado de transmigración vago, o sea que ellos pueden aspirar a alinearse, a tener una alineación con el obra natural, de manera tal, que pueden transmigrar a través, en el momento del barbo pueden hacer transmigración, o sea pueden reencarnar en un animal. Y hay un nivel más alto de barbo, también dentro del obra natural, en que reencarnas en tu alma humana, o reintegras a tu esencia con tu alma humana. Y más allá, pues se trasciende el orden natural, y ya sabemos lo que estamos haciendo nosotros, que es encarnar el plano angélico, y a través de los resonadores de frecuencia escalar, en los 64 resonadores de frecuencia, los resonadores que llamamos los 64 modos de frecuencia causada resonante, el estudo de frecuencia resonante, y bueno, todo lo que implica lo que hemos aprendido a través de la constelación, la ciencia de constelar, o el arte de constelar. Entonces, lo que nos han sometido periódicamente en esta matriz, desde que se fundó esta matriz hace un millón y medio de años, es un receteo colectiva, es borrada, pues de un siglo a otro, o en cada dos siglos, ¿no? La memoria del conocimiento histórico es eliminada, es borrada psicotrónicamente de la conciencia de los habitantes de esta matriz. Entonces, porciones selectas del conocimiento histórico son psicotrónicamente borradas, de genios receteos. Entonces, es algo más allá de la que supera la visión, más allá de la visión de lo que uno puede imaginar en cuanto a lo que puede hacer tecnológicamente estas entidades, que son manipuladores de esta granja, y no se puede llegar a imaginar en el control, ¿verdad? De manera tal que nosotros tuvimos momentos disueltos de mucho progreso, no evolución, de progreso propiamente técnico, en los dos sitios anteriores, de lo que llamamos con media media, toda la historia no la han enterado, no la han hackeado por completo, y entonces entramos, pero tenemos también periodos de gran receteo, cada tantos miles de años nos meten un gran receteo, un gran receteo que implica un borrado biológico de memoria incluso, y eso implica también un borrado de la capacidad lenguario, y nos borran toda la memoria histórica por completo. Entonces, eso es un iniciar desde cero, desde un estado de amnesia, percepción primitiva, como si fuéramos primitivos y no sabemos, o sea que estamos en estado totalmente, bueno, amnésicos totalmente, amnésicos totales, no, y a partir de eso empieza una reeducación de la raza humana, donde se nos inculca, nos meten en preguntas cognitivas totalmente, cada vez más falsas, de manera tal que ya no resonamos, para alejarnos cada vez más del nacimiento esencial y no podamos escapar de esta trampa, ¿no? De manera tal que sigamos atrapados dentro de la cosecha de almas, cada vez en el ciclo de reencarnación igual, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a esta civilización, que era moderna, se le decía moderna, que aparentemente desapareció hace aproximadamente seis mil años, ¿no? Lo entiendo, el primer registro de estilos históricos de civilizaciones, las primeras civilizaciones, ciudades-estados, etc., que empezaron el crecimiento de la agricultura y todo esto, ese entarismo, ¿no? El nacimiento de las ciudades, de la cultura propiamente humana, de la, bueno, el fin de esa andanza por la Tierra, ese nomadismo que caracteriza a los seres primitivos, ¿no? De repente se estacionan en un lugar y empiezan, toda esa historia que nos ha hablado del chorro, del chorro total, y que no se la creen a mí, pues, bueno, bueno. Entonces, eso viene, eso viene, no es más que el inicio de un gran reseteo que se dio en lo que, críticamente, se conoce como una torre de papel. Es un estado de... Ya me decían los cambianos, nos metieron una vez, ese estado es un borrado biológico de memoria ambientalmente inducido, psicotrónicamente inducido, donde nos viene una neolengua, una neolengua que es una especie de lengua madre, una lengua arcana, de la que se producen en todos los idiomas del mundo, y que, en realidad, es la misma lengua, porque tienen, tienen las mismas raíces latas, fueron las palabras, de todos los idiomas tienen las mismas raíces latas, o sea, literales, una ley literal, y ahí se refugian todos los idiomas. Luego se surgen las lenguas, supuestas lenguas muertas, y las que surgen lenguas modernas, pero esto es una farsa, porque, en realidad, esto todo surge de la misma lengua. Esa es una lengua papelina, la lengua de papel, la lengua de papel, la lengua de papel, la lengua bapélica. Entonces, es eso, en lo que estamos metidos, y lo que tendríamos que corregir, de lo primero que tendríamos que corregir principalmente, es el lenguaje, esa implanta cognitiva lingüística, a través de la cual nos concuerdan, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Es muy curioso. Bueno, ahorita vamos a ver en detalle en qué consiste todo ese enredo del lenguaje, y en qué consiste cómo podemos hacer ese tipo, ese trampa sechizo que nos ha metido, y recuperar nuestro lenguaje por su grano. Tenemos espina con la novia. A ver, les vamos a mostrar, compartir algo. ¿Están viendo la pantalla que aparece? Sí, lo estamos viendo. Hubo un video. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacer una, no precisamente un recuerdo histórico, ¿verdad? Esto está basado en la Biblia, ¿no? Pero, de alguna manera, pues, nos da una referencia de lo que trataron de decirnos subliminalmente con esta historia de la Torre de la Biblia, ¿no? Bueno, hay que reinterpretar todo esto, hay que decodificarlo y contextualizarlo, recontextualizarlo porque no hay lo que se dice aquí, pero sí, pero sí es muy cierto como, o sea, el nivel de, o sea, ese nivel de, de manipulación a través de, del lenguaje, que luego volvemos un poco al detalle de qué realmente fue esto. Entonces, esto es el origen de todo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta historia. ¿Se pueden traer las palomitas y las cortas para ver un poco? Entonces, es un audio, pero es un gráfico, y vamos a ver esta historia, un cuento, un cuento que nos cuenta la Biblia. La Biblia Oye, mira, parece el rey Melchor. Sí, 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 parece el rey Melchor. No, no, amigos, no soy el rey Melchor, ni un mago tampoco. Soy un peregrino. He recorrido tantos países que conozco casi todas las lenguas de la tierra. Esto de las lenguas es una lata. ¿Por qué no hablaremos todos igual? ¿Sería tan fácil entendernos? Ah, hubo un tiempo en que todos los hombres hablaban la misma lengua. ¿De verdad? ¿Y por qué no siguieron hablando así? Si venís conmigo a ese banco de los jardinillos de la plaza, os contaré la historia del primer rascacielos. ¿Del primer rascacielos? Sí, él fue el que tuvo la culpa de que todos no hablemos igual. ¿Un rascacielos? ¿Como ese? Ya lo veréis. Cuidado con los coches al cruzar. El anciano se ha sentado con todos los muchachos a su alrededor y despliega un gran libro que se ha sacado de entre la capa. Vamos a ver dónde está la historia del primer rascacielos. Ahí, ahí hay una estampa de una casa muy alta. Ah, sí, sí. Aquí está. Pero eso no es una casa. Es una torre. La torre de Babel. ¿Babel? ¿Quién era Babel? Babel era el nombre de la ciudad. Ahora veréis. Hace muchos, muchísimos años... ¡Escuchad! ¡Descendientes de Babel! ¡Escuchamos, Babel! ¡Tú eres nuestro defensor y nuestro rey! ¡Viva Babel! ¡Eres nuestro defensor y nuestro rey! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Después del diluvio, los hijos de Sen, de Khan y de Jafet, nos hemos multiplicado por montes y valles hasta formar un pueblo muy numeroso. Tan numeroso es ya que ha llegado el momento de separarnos y esparcirnos por toda la faz de la tierra. Pero antes debemos unirnos todos en una gran empresa. ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¿Qué quiere de nosotros, madre? ¡Calla, hijo! Ahora nos dirá de qué se trata. Antes de abandonar esta fértil llanura de Senar y decirnos para siempre adiós entre nosotros, debemos realizar algo grandioso que haga nuestro recuerdo imperecedero. ¿Qué quiere hacer? ¡Calla! ¿Ahora lo sabrás? Edificaremos una ciudad y en el centro de ella una torre tan alta que la cúspide orá de las nubes y llegue hasta el cielo. ¡Llega hasta el cielo! Eso es imposible, madre. Esa torre se caerá. ¿Qué entiendes tú de eso, muchacho? Come y calla. Tu hijo tiene razón. Lo que quiere Faleg no puede ser agradable a los ojos del señor. ¿Por qué? Esa torre nos acercará a él, nos hará más grandes a sus miradas. Dejaremos de ser unos simples gusanos que se arrastran por el polvo para elevarnos sobre las nubes, como los ángeles. La soberbia de Faleg ha entrado en ti, esposo mí. Deséchala de tu corazón. Las grandes obras demuestran la grandeza de los que las realizaron. ¿No hizo Noé un arca gigantesca para librarse del diluvio? ¿Qué dirás? Cuando pueda refugiarte en esa torre, que no podrán alcanzar jamás las olas más altas. El señor puso su arco de colores entre las nubes para decirnos que... que no habrá jamás otro diluvio. Mañana empezarán las obras. Y tú también trabajarás conmigo. Me ayudarás a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego y a calentar el betún para levantar esas gigantescas murallas. Con ladrillos y con betún pensáis levantar vuestra torre, sin piedra y sin argamasa. ¡Calla tú también, incrédula! Pues también trabajarás. Me ayudarás a hacinar la paja y a pisar el bar. Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo a realizar la obra más portentosa de todos los tiempos. Aquí asombrará y llenará de estupor a las generaciones venideras. Que el señor se apiade de nosotros por nuestra maldad. ¡Ay de mí, pecador! ¡Ten piedad de tu siervo, Señor! ¡Ay de mí, pecador! ¡Aparta de mí tu maldición! ¡Perros! ¡A trabajar! ¡Ay, señor! ¡Evita esta locura! ¡No le pegues, padre! ¡Es un anciano! ¿Y por eso voy a dejarle que entone tristes y ridículas salmodias en lugar de hacer adobes? ¡Oídme bien todos! ¡Valén me ha nombrado su capataz! ¡Puedo obligaros a todos a trabajar! ¡A latigazos! ¡Si es preciso! ¡Ya sé que consideráis esa torre una locura! ¡Un sacrilegio! ¡Un reto al Omnipotente! ¡Al Altísimo! ¡Pero yo os digo que esa torre nos ensalzará ante la divinidad! ¡Que se mostrará orgullosa de haber creado un ser capaz de llegar hasta ella para mirarla cara a cara! ¡Orgullosa! ¡Orgullosos vosotros! ¡Temed la ira de Dios! ¡A trabajar! ¡No le pegues, padre! ¿Quieres que te pegue a ti también? ¡Trabaja tú! ¡Pisad el barro y mezclarlo con la paja! ¡Pisad más fuerte! ¡Aunque os sintáis en el lobo hasta la cintura! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Descansa, buen anciano. Yo ocuparé tu puesto. No entres tú en el fango, pequeño. Huye de esta maldita ciudad antes de que el barro y el vetún ensucien tu puro corazón. y la torre de adobes juntados de Betún fue alzándose sobre la llanura y Falec y su capataz estaban orgullosos de su obra pero a medida que crecía en altura los operarios se sentían invadidos de un santo temor y trataban de abandonar su tarea ¿Qué sucede, capataz? Estos hombres han descendido de la torre y se niegan a volver a subir ¿Qué hago, Falec? ¿Acabar con ellos a latigazos? Espera, quiero hablarles ¡Decidme! ¿Por qué razón os negáis a seguir apilando ladrillos? Allá en lo alto pasan los cuervos y las águilas por debajo de nosotros A veces las nubes rodean la torre y nos impiden ver el suelo Un vértigo extraño se apodera de nosotros Parece como si la fábrica entera vacilara y fuéramos a precipitarnos en el abismo Tenemos miedo, Falec Un miedo que no habíamos experimentado hasta ahora Somos albañiles experimentados De cabeza firme Inasequibles al vértigo de las alturas Y sin embargo Tenéis miedo ¿Por qué? Yo os lo diré Es la primera vez que os remontáis sobre los pobres tejados de vuestras casuchas en las que tenéis que andar con la cabeza agachada mirando el polvo No estáis habituados a levantar la vista al cielo y mirad al sol sin pestañear Tenéis miedo de vuestra propia grandeza No Miedo a la grandeza de Jehová Cuanto más nos alejamos de la tierra más pequeños nos sentimos en la inmensidad del firmamento Sí, más pequeños y más desamparados Mátanos si quieres pero no nos obligues a volver a subir Id pues, cobardes Mujerzuelas Id con ellas con los ancianos y con los niños a pisar y amasar la arcilla y a cocerla en los hornos Mientras los hombres los parientes desafían al cielo subiendo y subiendo más y más ¿Y aquella torre llegó hasta el cielo? Fue el primer rascacielos Pero que son cien, doscientos mil metros de altura comparados con el infinito El señor sabía que el intento de los hombres era vano inútil y ridículo además pero quiso castigar su soberbia sembrando entre ellos la confusión ¿Y qué hizo? Mandó un rayo y derrumbó la torre Mandaría un terremoto que es peor Hizo algo prodigioso Veréis lo que pasó ¿Estás satisfecho, Fale? La cúspide de la torre se pierde entre las nubes No estoy satisfecho todavía Aún pueden subir más Más todavía No resistirá Ensanchar su base ¡Hemos de llegar al cielo! ¿Qué ha sido eso, Fale? ¿Una paloma? Radiante de luz ¿Ha pasado sobre nuestras cabezas? ¿La has visto tú también? ¡Bloque! ¡Panjávit el ego! ¿Qué... ¿Qué dices, Fale? No te entiendo ¡Malatitalmikadales! ¡Ujaratit! ¡Ujaratit! ¡Fale! ¡Fale, muélvente! ¿De qué idioma me estás hablando? Los descendientes de Noé hablamos todos el mismo lenguaje Háblame en nuestro idioma para que pueda entender ¡Fale, nuestro rey, se ha vuelto loco! ¡Escuchadme! ¡Vosotros! ¡Tú! ¡Acércate! Tienes que venir conmigo Pero... ¿Qué dices? ¿Pretendes burlarte de mí? No te entiendo ¡Eh, vosotros! ¡Acompáñadme! ¡Aleja ha perdido la razón! ¡Tenemos que encerrarle! ¡Basta! ¡Callad todos! ¿Qué significa este guirigay? ¿Es que habéis olvidado nuestra lengua? ¡No me entiende ninguno! Ni se entienden entre ellos Discuten y se pelean ¡Qué confusión más horrible! Se tiran los ladrillos a la cabeza Nadie sabe lo que dice el otro Cree que le insulta y le volverá ¡Calma, hermano! ¡Calma! ¡Tenemos que terminar la torre! ¡Abalúa, Joaquín! ¡Abalúa, Joaquín! ¡Eso me estoy señalando! ¡Eso! ¡La torre! Me persigue Para matarme La maldición del señor ha caído sobre nosotros ¡Ajá! 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 Descansa Todos se han marchado La ciudad está desierta Pero... ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Ya no! Estamos solos Vuestra maravillosa ciudad ha sido abandonada Y los descendientes de Noé Le han vuelto la espalda Y se han diseminado por el mundo Y mi hijo También se ha marchado No, aquí estoy Con vosotros Y ese anciano Sentado junto al fuego ¿No le reconoces, padre? Era aquel que cantaba mientras pisaba el barro No ha querido irse con los demás Perdóname Tú tenías razón Y yo descargué mi látigo sobre tus débiles espaldas El orgullo cegaba tus ojos Ahora las nubes se han disipado Y puedes ver la magnificencia de Dios También veo nuestra torre ¡Qué hermosa es! Nosotros la terminaremos Nosotros solos Entre los cuatro Vosotros... Vosotros haréis los ladrillos Y yo los... Los apilaré La paloma Otra vez sobre nosotros Pero... Nuestras lenguas No se confundirán Tú, buen viejo Comprendes lo que te digo, ¿verdad? Babel 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 ¿Qué estás diciendo? Tú lo entiendes, hijo Babel 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 Ellos no me entienden Puedes entenderme tú, esposa mía ¡Contesta! Babel 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 Señor Babel significa confusión Has confundido sus lenguas Para que no puedan ayudarme a proseguir la torre No la destruya, señor Yo la proseguiré solo Hasta llegar hasta ti La torre se derrumba Nada puede hacer para impedirlo ¿Cómo te suplicaré, señor? ¿Cómo te suplicaré, señor? Si mi lengua Ya No me obedece Y yo Puedo Producir Más Que una sola Palabra Babel 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 Y así termina la historia del primer rascacielos Dios castigó la soberbia de los hombres Confundiendo su único lenguaje En tantos y tantos Como hay ahora ¿Y yo qué pensaba estudiar arquitecto? Pues ya puedes dedicarte a otra cosa Si quieres seguir siendo amigo mío Puedes hacer catedrales Y rascacielos como ese ¿Por qué no? Pero Hazlos con humildad, amigo mío Que el barro y el cemento Son polvo como nosotros Polvo nada más Y el peregrino Apoyado en su báculo Con su gran libro debajo del brazo Se aleja entre la gente Por la gran avenida Mientras los muchachos contemplan el rascacielos Que con sus letreros luminosos Les hablan en distintos idiomas Como una nueva y centelleante Torre de Babel Pues ahí tienen Como lo que les ha aparecido La historia del gobierno Interesante Yo no la conocía Todas las Todas las historias Que nos cuentan De todas las vertientes Que sean históricas O científicas O religiosas Etcétera Pues tienen una Buena base Pues de verdad Histórica Entonces También las paranoias De Algunos Respecto a A la interpretación De esas historias Pues tienen su base De verdad Todo todo tiene Cualquier historia Que ustedes Conoce A las A que ustedes se acerquen Para entender Cualquier tipo De realidad Sea de religión Sea de metafísica Sea de historia Sea de ciencia Hay una particita De verdad Por lo menos Este Si nos remontamos A Al mito De la De la evolución De las especies De la vida Pues igual ¿No? Tiene alguna Algún pequeño Aspecto de verdad Que nada Tiene que ver Con lo que nos cuentan No es algo Pero Pero hay una Recontextualización Se puede recontextualizarlo todo De manera que Siempre se puede rescatar algo De todo lo que nos cuentan Todas las historias Que nos cuentan Se lo tragamos por completo Porque no tenemos No tenemos conciencia De la realidad histórica Pero si tenemos En nuestro Más remoto Almacén De memorias A nivel inconsciente Incluso Memoria celular Tenemos una Recóndita Partecita De Información Porciones selectas De información Donde Donde Hay ciertas Palabras Claves En aquel Que nos cuentan Que están Almacenadas En nuestra Memoria celular Entonces cuando nosotros Cuentan una historia De cualquier tipo Sea la Sea la Ciencia La religión Que es la misma cosa Hay una resonancia Cognitiva Con algo Con algo De lo que nos cuentan Pero Esa resonancia No es con la historia En sí que nos cuentan Sino con Esa partecita de verdad Que puede estar contenida En un nombre En una palabra Con el nombre de una ciudad Con el nombre de un personaje Cualquier Palabra Que nos Que nosotros tengamos Este Como En nuestra memoria Más recóndita Aguardada Amacenada Y Tiene una resonancia Nosotros Porque Porque La 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 célula Aguarda la memoria Y esa memoria Se conserva en el subconsciente En el inconsciente Profundo Y Entonces cuando Sabemos que hay algo De cierto en eso Pero como no sabemos Contextual No podemos discernir No es la verdad La mentira No podemos contextualizarlo Porque no tenemos Más que una partecita Así de información Muy pequeña Entonces Optamos por creer en algo Porque Pues si eso nos resuelve Un poco O nos vibra Pues Optamos por creer en ello Porque pues La gente La gente tiene que creer en algo Y este Y eso es dar La Sería la diferencia Entre Entre una mentira Y un engaño Porque En esta matriz Todo lo que Todo lo que El sistema De creencias El sistema de Todos los sistemas De creencias De todos los paradigmas Posibles Conocidos En esta matriz De todos los sistemas De conocimiento Guardan Este Una Una Corresonancia Entre la memoria De la cerebro Y nuestro cerebro Entonces Tenemos Este Una Como una Vía de acceso A una memoria histórica Que nosotros De pronto surge Pero Pero Como surge De manera No podemos Este Discernirlo La verdad De la mentira Entonces Eso significa Que todo Todo lo que Nos cuentan Este No hay más Que Un engaño Que no Una mentira O sea En esta matriz No hay nada Que sea mentira No nos cuentan Ninguna mentira La mentira No tiene una base De verdad No tiene una base Real histórica Entonces No puede funcionar Porque no hay Resonancia Si ellos Intientan Que el Espagueti Rosa Abulador Es el que Creó al mundo Pues No nos dicen Nada Espagueti Rosa Abulador Entonces Tienen que Hablarnos De cosas Que ya Tenemos Nosotros Registrados En el Consciente Profundo Y en el Acuario Popular De manera Que esa Pequeña Parte De verdad Histórica Sea como El núcleo De verdad Corresonante Que En el cual Se monta Toda la De mentiras Si Entendiendo Las mentiras Que son Que están Conformando Este cuerpo De creencias Pero Como tiene Ese núcleo De verdad Ya no es una mentira Sino un engaño Entonces Pues Vamos Que no hay Nada Que no sea Un engaño No hay Nada En absoluto Es una Sistematidad Sistematicidad Tan Increíblemente Es escalofriante Y perfecta De De como No hay Nada Que se les escape O sea No hay Nada Es imposible Que haya Algo Que sea Una verdad Total Básicamente Es un engaño Pero esa Particita La verdad Que nos cuenta Pues no tiene El propósito De Mostrarnos Una verdad Simplemente Pues es la carnada De tipo Electromagnético Con la cual Somos atraídos Hacia un engaño O sea Se nos seduce A través De decirnos Contarnos cosas Que tienen Esa parte de verdad Y la historia El chiste De todo Sería Pues poder discernir Esa parte de verdad Y separarla De su Todo Para poder Parecer a Porque es mucho Y aún así Pues no nos Compensa de nada No sirve de nada Porque No hay tiempo Para estarse Uno pepenando Particitas de verdad Y aquí ya Pues sin ver Que no Tampoco funcionaría O sea No Es Es imprescindible Tener acceso A un conocimiento Muy directo Y muy contundente Donde No No se pierda Nuestro tiempo Nuestro tiempo Cuánto en vida Está contado Entonces Imagínate Si te pones A investigar Aquí y allá A ver Para sacarle La partecita De verdad Que tiene Toda historia Toda creencia Pues Es una risa Es absurdo Es una aberración Total Tiene que haber Un acceso A un conocimiento Que te dé La pauta Que te dé El código Para descifrarlo todo De codificarlo todo De manera sistemática De manera fractal Porque Entonces estás Comisionando Es la facultad De comisión Directa Y conexión Directa Lo que tenemos A través de Recordar En la memoria Del atribillo Acústico Y de otra manera Pues nos perdemos En ese pacto Cache En el lobo Mental Que es el pacto Cache El pacto Cache Metatrónico Que aunque fuera El verdadero El real El natural Acacha Que está fuera De matriz Pues tampoco Se vería Porque si no está Filtrado Por el registro Acústico El registro Cache Simplemente Nos conduce A la distorsión Total Porque la luz Es distorsionante En sí Eso lo vamos Lo podemos Comprender Cuando nos Entremos En el tema De la física De las frecuencias Lo que es la luz Lo que produce La onda de luz Ese estado Ese estado De perturbación Que produce El efecto El espectro O efecto El electromagnético De la luz Entonces Lo que nos dice Toda esa historia A fin de cuentas Pues es que Hubo un regalo Reseteo Entonces Cada Esto aproximadamente Sucedió Aproximadamente Hace unos 6 mil años En que En que la memoria Propiamente biológica La ADN Fue O sea Hubo un borrado De memoria celular Creo que la memoria celular Y en todos los sentidos Pero Implica también La pérdida De capacidad De la capacidad Cognitiva Del lenguaje Y Se nos indujo A olvidar A olvidarlo todo Porque Necesitan Resetearnos Pues Al menos Necesitan Resetearnos Porque Empezamos a recordar La gente O sea La población La parte O sea Los que pueden Disponer De la conciencia viva A nivel Disponer De la conciencia Álmica De la conciencia viva Pueden acceder A su registro histórico Este De tanto Del registro Apúlchico Como del registro Acálchico Entonces se va Generando Un Vamos Una Pues un recuerdo Se van hilando Los cabos ¿No? Los cabos Se van agarrando Y se va uno Decodificando la realidad Y llega un momento En que En que ellos Ya tienen que volver A resetear Y lo hacen Una y otra vez Porque no tienen De otra Porque es la única manera En que pueden ellos Mantener este control Sobre esta matriz Y mantenernos capturados La cosecha de armas Entonces estamos Históricamente En los tiempos Del nuevo Gran reseteo Mundial En donde Toda nuestra Conciencia histórica Va a ser de nuevo Borrada Seremos Reseteados Nuevamente Y Pues Si no estás Si no te agarras De algo De tu Ese cordón Que te conduce A tu primera Conciencia O sea De Tu verdadero Arquisto histórico De entendimiento Y conocimiento Pues te vas a quedar Atrapado En ese Cachaludo Y vas a volver A la concepción De algo Así bueno Lo que requieres Ahora mismo Es Recordar Las realidades Energéticas Fundamentales Que nos fueron Nos fueron Inducidos Que nos inducieron A olvidar Por completo Y Esa es La clave Para Para poder Nosotros Ensambrar Las piezas Del puzzle Esas realidades Energéticas Son totalmente Desconocidas Hasta ahora Estamos hablando De tantas cosas Tenemos Un registro De memorias De Del archivo Acústico Que es Vamos Que es No sé Pues Casi No que sea Inconocible Pero es Casi Inamarcable Porque es Mucha Información La cual Estamos filtrando Porque Porque es Un arsenal De informaciones Tremendo Entonces Este Incluso Surgió un equipo En torno a A esta Regulación De esta enseñanza Surgió un equipo De asistentes De lo que llevamos En la asistencia El maestro Recurso Acústico Donde se está Filtrando Esta información Se está filtrando Porque A través De El material El material En sí Se está Organizando De manera Que Pues es Demasiado No No colapse Puedes Hacer un Inconductor Y no te Colapse Tanta Información Porque Como Hacía Sebas Que Es uno De Asistentes Que De pronto Es Mucha Información Te encuentras Con un Mudo De Información Y no Sabe Ni Que Es La Gran Super Encyclopedia De Registros Acústicos Porque Son Muchísimos Libros Pero Están Filtrados O sea Que Son Muchos Más Estamos Filtrando Yo He Redactado Más De 20.000 Volúmenes Algunos Este En Lenguaje Crítico A ver O sea Es Un lenguaje Abreviado ¿No? Entonces Tengo Cajas Lenas De cuadros Y Archivo De Word Y Tal Tengo Miles De Archivos Muchísimos Muchísima Información Yo mismo Entonces Yo me quedo Un poco Paralizado Porque Tampoco Quiero Dar Tanta Información O sea De Lo que De Lo que Voy Redactando Este O Guardando De Algún Modo No Comparto Ni El 1% Ni 1% Este En Lo que Vale De La Última De Para Acá Ya No Se Cuántos Cientos Para Acá Es Varios Cientos De Fractales Que Con la Intención Incluso De Compartirlos Y Los dejo Allí Casi Terminados Porque No Concluidos Pero Ya Ya Los comparto Porque Tengo Esa Sensación De Que Se Está Acumulando Información Y No 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 Se Ancla No Termina De Cachársela Por Donde Va El Tiro Y Este Y Entonces Me detengo Y No Pues Y Lo que Pasa Es Que Ya Comparto Yo Esa Información Lo Dejo Ahí Como En Suspenso ¿No? Y Y Pasan Dos Cosas O Se Muchisimos Muchísimos Y Y Por Allá La Tengo Perdida Ya Ni Siguera Me Acuerdo Y Entonces Lo que Va Pasado Es Que Van Surgiendo Preguntas Van Haciendo Preguntas Y Entonces Yo Sapo El Tema De Lo Que Ya A A Veces De Manera Pues Más Pulcra Y Elaborada ¿No? Más De Y Ahí Tengo Un Tromazo Un Tractal Sali Un Tractal En Un Momento Y Es Lo que He Compartido Hasta Ahora Cosas Que Salen Un Tromazo De Manera Introdusada Una Actualización Introdusada De Algo Que Yo No Tuve Que Yo No Quise Compartir Porque No En Su Momento Porque A Mismo Se Me Hace Demasiada Información Porque Me Parece Que Hay Demasiado Mucha Gente Se Siente Perdida Entonces Y Así Van Surgiendo Subractales Documentos Lo que Sea Y Luego El Equipo Lo Organiza Y Hacemos Materiales Organizados En Vivos También Usamos El Formato De De La Locutata Locutata Entre Nosotros O Al O Se Me Hacen Preguntas Tipo Entrevista Sobre Un Tema En Particular Y Ya Pues Ahí Caliente Pues Sale O Sale El Libro Sale El Libro Y Así Va Surgiendo De Manera Por Actualizaciones Improvisadas Va Surgiendo El Material Que Yo Tenía Ahí Muy Elaborado Así Muy Bonito Pero Que No Puedo Porque Es Mucho No No Sé Por Gracias Que Tenemos Este Equipo Que Está Organizando Esta Información Sino Pues Sería Como Un Caos Pero Si Sería Muy Difícil Al Regrino Y Por El Tema De Las Matemáticas También Hemos Querido Entrarle A El Toro Por Matemáticas Pero No Se Usado Porque Lo Que Hemos Estado Compartiendo En Matemáticas Pues Parece Que No Se El Formato De Exposición No Está Muy Claro Nos Sigue Todo El Material Está Perfecto En Muchos Los Conceptos Están Muy Definidos Muy Bien Bien Y Muy Bien Organizados Se Basa Es Un Excelente Trabajo De Organización Tiene Un Libro Muy Completo Y No No Si Pero Estábamos Por Una Reformateada Para Pues Con Otro Formato De Exposición Que Es Más Claro Que Es Lo Que Intentamos Ahora Y Sacamos Ahora En Los Últimos Días Causalmente Llegó Alguien Aquí Muy Valioso Al Equipo Y Empezamos A Hacer El Tema De La Matemática Que Ya Era En Ecuacional La Graficación Y Ya Me Me Quedó Muy Fácil Porque Aquí Nuestro amigo Se lo Aventó Casi Solo Por La Graficación Hizo Varios Gráficos Y Niger También Hicimos Entre Dos Hicimos Un Equipo Para Hacer Los Formatos Ya Bien Así Bueno Ya Más Regalados No Se Puede O Sea Ya Están Hicidos Un Tipo Machote Los Formatos Para Rellenar Para Entender Lo que Son Las Escalas Para Entender Lo que Son Los Tectónicos Las Octavas Las Escalas Y Lo que Es La Frecuencia Electroresón Magnética Lo que Es El Orden Natural Armónico Resonante ¿Cuál Es La Verdad El Código De La Creación A Nivel Biológico A Nivel De La Física A Nivel Del Campo De Materia A Nivel De Las Dimensiones Todo Por Explicar La Matemática Escalar Y Es Muy Fácil Porque Se Aplica Todo Entonces Este Tenemos Un formato Muy Claro Para Hacer Un Ejercicio De Visualización De Lo que Es Un fractal Cómo Se Desarrolla Cómo Se Escalariza Cómo Se Replica Y Cuánto Lo que Está Representando La Matemática Es Cuánto Entonces Es Este Cómo Qué Es El Cuántum Y Que Representa Cómo Se Puede Manejar El Cuántum Y Entender El Cuántum Cuántum energético Entonces Eso es lo que Vamos a Estar Desarrollando El Entendimiento Causal De lo que Es Realmente Todo Lo que La Realidad A A A A A Digo Matemáticos Cuando Yo digo Matemático Usa Estar Es Como Cuando Dije Mentira Y El 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 Lo Que Empezamos A Describir Hace Un ratito Cuando Decimos Que Se Trata De Conceptos Los Nombres Los Números Son Nombres Son Nombres Entonces Nombres Propios Únicos No Se Pueden Intercambiar Entonces Entendimiento De los Conceptos Vectores Y De los Conceptos Vectores Que son Conceptos Numéricos Conceptos Nominales Cuando Con la Torre de Babel Lo que Nos quitamos Es el Entendimiento Causal De Lenguaje Lenguaje Obviamente Cognofónico Y Ese Lenguaje En aquel Lenguaje En el que Sabemos Exactamente Lo que Estamos Diciendo Cuando Estamos Hablando Cuando Estamos Docutando Y Nos Pusieron Nos Quitaron Los Conceptos Nos Quitaron Los Conceptos De los Coytores Nos Quitaron Los Nombres Y Los Cambiaron Por Palabras Entonces Ya No Ya No Ya No Es un Lenguaje Nominal No Es un Lenguaje Nominativo No Estamos Nombrando Estamos Hablando Que Se Hablé Hablando Y Además En el Mimo Lenguaje Nos Dan La Clave De lo Que Han Dicho Con Nos Otros Ese Hague A Traves Del Lenguaje De La Percepción A Traves De La Digústica Lo Que Nos Están Diciendo Con Cada Con Cada Con Con Cada Palabra Mucha Información Es Increíble Hablar Hablar Que Significa Habla Bla Bla Es Un Balbuceo Babel Es Significa Balbuceo O sea Es el Balbuceo De un Bebé Babel Que No Sabe Un Bebé Que No Sabe Lo Sabe Diciendo Que Está Balbuceo Pero Él cree Que Está Hablando Que Está Entendiendo Que Está Entendiendo Es Una Cosa Muy Extraña Porque Ese Es El Nivel En Que Nos Encontramos Actualmente Todo O sea Realmente No Saben Lo Que Están Diciendo Porque Ellos Aplican La Gente Aplica Un Sentido A Las Palas No Significadas Está Aplicando Un Sentido Significado Por eso Tenemos Un Diccionario Completo De Sinónimos Contrastantes Sinónimos De Consejos Contrastantes Para Libros Que Sería Lo Que Lo Que Comúnmente Se Con Sinónimos ¿No? No Son Sinónimos Son Contrastantes Para Porque No Significa Lo Mismo Nos Han Vendido Esa Creencia De Que Las Palabras Tienen Sinónimos Es Un Disparate Una Agrabación De Locos Es Una Locura Total No Pueden Ser Sinónimos Son Nombres Son Nombres Técnicos Son Tecnicismos Cada Palabra Es Un Tecnicismo Cada Palabra Define Una Fosa En Particular Sea Un Objeto Físico Con 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 Una Idea Pero Es Única De Esos Consejos Sinónimos Lo Que Teníamos Es Un Para Entenderlo Realmente Sería Un Lenguaje Congrofónico Minómico Y Lo Que Nos Han Dado Es Un Lenguaje Hinofónico Sinonímico Narrativo Que Sirve Para Hacer Narraciones Para Escribir Cosas Usando Una Palabra Por Otra Entonces Es Una Confusión La Principal Fuente Conclusión Es Una Aberración Usar Sinónimos Por eso Tenemos Un Lenguaje Vector Y Un Lenguaje Con Ciertos Vectores Bueno A través De Embla Que Estamos Reblando Estamos Este Por eso Estamos Tan Puntillosos Con El Lenguaje Pues No Nos Prestamos A La Confusión Y A medida Que Nosotros Proconicionamos Y entendemos Cada Concepto En su Entendimiento Causal Y Este Cuando Cuando Hablamos Con la Gente Que Está En La Torre Regabel Que Está En su Torre Regabel En Esa Matriz Lenguística De la Cual No No Tiene Ni Conciencia De Eso Ni Tiene La Intención De Salir De Pero Todo Lo Que Se Dice Es Increíble Lo Que Lo Que Persigue A Medida Que Entiendes El Lenguaje Vector Este Te Das Cuenta De Las Aberraciones Cosas Están Las Dicen Al Hablar Las Palabras Los Modimos Los Refranes Las Expresiones Este Los Bueno Todo Lo Que Se Usa En El En 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 El Conloquial Entonces Este Dice ¿Cómo No Se Da Cuenta Lo Que Está Diciendo Entonces Este Para Darnos Una Idea Concreta Pues Yo Bueno Tenemos Una Lista De Eso Tenemos Esta Esta Es Tenemos Reemplazarlo Y Damos La Opción De Reemplazo Aplicamos El Reemplazo Bueno Es Uno de Tantos Dicionarios Porque Hay Muchos Contrastantes Paralelos Está Está País Bueno Tenemos También Un Poco Más Transit Transitando Hacia Angloalcano Y Tenemos También Dicionarios De Angloalcano De Gramática De Angloalcano Es Diccionario Ya Hemos Compartido Su Parte Más Este Es Algo Para Ir Actualizando También Hay Una Técnica Reemplazos También Hay Un Poco De Reemplazos Entendimiento De Para Reemplazar Y Ese Es Mi Libro Para Actualizando Constantemente Pues En Un Grupo La Gente Puede Ir Aportando Detectando Y Actualizando Ese Libro Lo que Queremos Compartir Es La Gramática De Angloalcano Y Este Y Bueno Para Para irnos Más En Concreto De Lo que Es Ese Entendimiento Causal De Lingüística Del Poder Del Poder Soberano Tenemos Que Ver Que Estamos Diciendo Cuando Cuando En ese Léxico En ese Vocabulario Que tenemos Del lenguaje Más Fumo En lenguaje Más Fumo Tenemos Palabras Muy Importiciales Expresiones Neodismo De Tóxico Entonces Vamos a Ver Algunos Ejemplos Tenemos Que Este lenguaje Que estamos Hablando Con el cual Nos comunicamos Pero Nos Entendemos Es La Lengua Bablé Que Representen Todos Idiomas Sin Excepción Incluyendo Lenguas Muertas Lenguas Arcaitas Todas Representen La Lengua Y Lo que Podemos Utilizar En Reemplazo De ese Lenguaje De esa Fase Inglota Fonética Ignorancia De lo que Estás Emitiendo Como Sonidos Como Palabra Y El lenguaje Fonofónico Es cuando Tienes El conocimiento De lo que Estás Diciendo Bueno Así Simple Tenemos Una Nomenclatura Linguística Sinonímica En el Lenguaje Común Y En cualquier Lenguaje No Es Excepción A veces De los Lenguajes Técnicos Son más Concisos Más Preciso De lo largo Pero La gente Se comunica A través Del lenguaje Común Los conceptos Son muy Los lenguajes Técnicos Se limitan A su terreno O sea Cuando quieres Hablar Respecto A una Materia Que tú Conoces O hablas Con alguien Que conoce Ese lenguaje Lo utilizas Pero para Comunicarse Con ese Mismo Individuo Utilizas El lenguaje Común La Lenguística Sinonímica Lo utilizas No utilizas Un lenguaje Técnico Nosotros Estaríamos Utilizando Un lenguaje Técnico Preciso Hablemos Con quien Hablemos Y en cualquier Situación Sin cambiar De lenguaje Porque Por ejemplo Aquí hay muchos Músicos Podemos usar El lenguaje De la música Podría ser Un ingeniero En electrónica En automatriz Y se Habla con alguien Que Para hablar En lenguaje Comunicativo Utiliza El mismo Lenguaje Todo el mundo Y nosotros No estaríamos Utilizando El lenguaje Estaríamos Utilizando El lenguaje Y sinónimo Sería Sin nombres O sea Hablar Sin nombre De una manera Ambigua Cambiando Una palabra Por otra De manera Indistinta Pues porque No importa Parece ser Que no importa Lo que Ser Tener Discernimiento De lo que Estamos diciendo Y Y parece Que no tiene Importancia Este El discernimiento Nominativo O sea Discernir Los nombres Bueno Las palabras En sí Cualquier palabra Dejar de ver Los conceptos Como palabras Para verlos Y usarlos Como nombres O sea Términos Conceptos Más técnicos Bueno La proponición La proponición Es que estamos Hablando de Esto lo vamos a ver Más tarde Vamos a poner Vamos a poner Más de texto Cuando usamos Un lenguaje Técnico Preciso Y además Es el lenguaje Técnico Preciso Que es el lenguaje De poder Lo estamos Utilizando Lo estamos Utilizando Para 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 poder Describir Las realidades Fundamentales Que son Realidades Energéticas Que Son las Realidades Que nos Describen El verdadero Funcionamiento De toda la Realidad Estamos Estamos hablando De cosas Que no Ni siquiera Se nos Pasan Por la Mente Por la Conciencia Muchas Cosas Que no Tienen Ni siquiera Nombre Están Iluminadas Porque Ni siquiera Tenemos Conciencia De que Existen Entonces Vamos a Tomar Conciencia De esas Cosas De las Que son Invisibles Que hasta Ahora Ni siquiera Tienen Nombre Y Vamos a Empezar A usar Conceptos Que definen Y describen Esas Realidades Y entonces Estamos Hablando Por el Bien Porque Ya Sabemos Lo que Estamos Diciendo Cuando Decimos Alma Estamos Diciendo Lo que Significa Realmente Alma Espíritu Frecuencia Vibración Dimensión Nivel Escalar Nivel Dimensional Avatar Espiritualidad Bueno Tantas Cosas Conciencia Mente Psique Cuerpo En fin ¿No? Muerte Estamos Estamos Este Usando Un lenguaje Formofónico Usando lo que Estamos Haciendo Con un Entendimiento Pausal Entonces Estamos De manera Muy práctica Estamos Usando Un lenguaje De poder A nivel Más Práctico ¿No? Tenemos Un comando Que se llama Sentido Raíz Voz Data Sentido La voz Raíz O sentido Lato De la voz Raíz Donde Nosotros Podemos Podemos Podificar De verdad Significado Cada palabra A través Del sentido Lato La raíz Significa Detectando La raíz Data Ya sabemos Que significa Sabemos Que Lo que Estamos Aplicando Como Entendimiento De una Significada De una Palabra Cualquiera No es Un Significado Si es Un sentido La diferencia Del sentido Significado Es que Al sentido Simplemente Le aplicas Una carga Emocional O sea Tú le aplicas A una palabra Cualquiera Una carga Emocional Y ya crees Que eso Significa Pues nada Significado Es críptico Todas las palabras Que tienen un Sentidigado Críptico Es anagramático O sea Se forman Con varias raíces Y forman Una palabra Entonces Es indicado Críptico Porque no se Sabe Ni siquiera En las Tecnologías Se sabe Que realmente Significa Pero eso Lo podemos Declonificar Por el sentido De la voz Raíz Lata O sea Del sentido Literal Del sentido Literal De las Palabras Entonces hay una Clave Que nos han dado Pero que no La hemos estudiado Hasta ahora Para entender Que no es Indicado De las palabras Entonces Como Decodificar Las palabras De igual Común Que son Muy O sea Que son Palabras Que nos Tiran El poder Y lo que Vamos a Reemplazar Son palabras De conceptos De poder Que nos Regresen El poder Entonces Utilizamos Por el Ejemplo Estamos En proceso De corrección De corregir Todas las Palabras De víctima Y reemplazadas Por palabras De poder Aquí utilizamos Palabras Contextualmente La misma Palabra La misma Palabra Para definir La palabra Es un Inconficial O sea que Es un Término Totalmente De mayor Palabras Bueno La tipología De palabras Es críptica Es críptica No es Palabra Significa Se refiere Palabras Palas Vamos a ponerlo aquí Pala Que significa Que es también Palo Pero básicamente Esto es El Palabra Palabra Palabra